Esa válvula de seguridad, que debe ser parecida a esta y adicionalmente aquí me indican que también tiene una válvula de alivio para al medio ambiente, para afuera. ¿Y cuál fue la acción de refina en el camisano? Básicamente, la instrucción, justamente lo que indicaba el capitán, y eso es para toda la flota, que luego de todas las inspecciones correspondientes al sistema fijo de CO2 y todos los equipos, deben realizar el oficial a cargo de una inspección final con el personal que pueda subir a realizarlo. En adición a eso se le va a hacer firmar un formato adicional, que es el segundo que tienen en la hoja, que es la misma información que tienen impresa con las imágenes, pero sin embargo, es solamente un listado. ¿Y con relación al sistema de fijo de CO2, se ha hecho ya la prueba de líneas, la prueba de práctica de líneas? No, todavía. El barco lo que pasa es que no tenemos mayor información del barco, el barco recién tiene acá poco tiempo. No todavía. El barco lo ha hecho soplado de tubería, lo hiciste. Soplado de tubería. Claro, lo soplado de tubería se hace de manera anual. Eso es lo que está hablando. Si, el barco necesita más a toda la línea. Claro, el barco lo va a pasar a toda la línea. Sopla para ver que se haga por las cobertas. Sí, exacto, para ver si es que la línea está libre, no tiene obstrucciones ni nada. ¿Le explico eso? ¿Le explico? Ahí está. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, nos vamos al compartimento. ¿Es necesario que las botellas estén ponemos para el cuarto de compresores? Yo no sé cuáles son, ¿no? Son cuatro. ¿Es necesario que la cabeza estén picando de otro color? ¿Es necesario que identificarlos? Son dos tipos de compresores para el compresor? Realmente como se le haga más fácil a la tripulación es eso. No es que estés obligado a quitarlo, por ejemplo. Pero en algunos casos había botellas que se llevan a determinados compartimentos, pero también podían irse a dos. O sea, no. Pero ¿y si se llegase a operar de manera manual? Como no. Como no. Ahí sí tendría que identificarse. Ahí claro. A ver. ¿Eran botellas para la sala de bombas o máquinas? No. 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 No recuerdo cualquier cuarto. Pero estas dos son purificadores. Ahí está. ¿Sale a ombras? De cada lado. 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 Básicamente esto lo tienen ahí pegado dentro del compartimento. Ya como le digo, es como la tripulación lo pueda manejar mejor. No. Si con letrero lo pueden manejar especial. ¿No? Pueden hacer algo parecido. O los escritores aplicarles el nombre completo. Ellos solamente la aplicada del cuello. Pero lo más importante es que como puede formir, el señor que lo realiza, por lo generalmente, el periodo de la gente debe tomar. El chavo. ¿Alguna consulta más? ¿Algo adicional? Si no, no vamos al cuartito. El material de las manos esos. El Paracas tenía unas de... ¿Esa? No. Nos quedó una de las... Se llamó una de las... ¿De qué materiales es? Porque el Paracas cuando... Le cambiaron era de otro material. Era de tipo... Unos plomas. Era mío. De hierro. ¿Qué materiales es ese reservado? Son en... Son en... Son en... Son en malladas. ¿Son en malladas? ¿Ya no se aplica o...? Ya están fuera... Ahora son así... En caucho. Lo que pasa es que esas eran mangueras originales de la... De la misma nave. De la misma nave.